Manauro y Balcón del Cesar es un municipio que se ha caracterizado por ser una de las poblaciones del Cesar con bajo índice delincuencial, pero la tranquilidad del pueblo se vio interrumpida luego que atracadores robaran la única estación de servicio que hay en el casco urbano. Luego del asalto a mano armada, los ladrones huyeron a bordo de una motocicleta y se adentraron en una zona boscosa, pero la ayuda de la comunidad y la rápida reacción de la policía logró la captura de los presuntos responsables. Fueron dos hombres los aprendidos en flagrancia y tendrán que responder por dicha acción punible en las próximas horas ante un juez de control de garantías quien decidirá la situación judicial de los maleantes. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital veinticuatro siete. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres. Tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques.